Hola, ¿cómo estás? Espero y hoy te encuentres de lo mejor porque te traigo este videito que es más bien un mensajito para ustedes si estás teniendo un mal día o si a lo mejor sientes que hoy no es ese día que tanto te gusta, que todo te sale mal, que estás enojado con todo el mundo y el sol está muy muy brillante ahorita. Yo últimamente he pensado mucho, mucho en mi vida, en las cosas buenas que me han pasado, en las cosas tristes que me han pasado, en mis fracasos, en mis triunfos, en los amigos que he perdido, los amigos que he ganado, como que me he puesto a visualizar más mi vida, entonces quería compartirles cómo es que yo manejo mis emociones porque es una de las cosas más difíciles, de verdad. El hecho también de ser mujer, el hecho de pasar por una vez al mes en una etapa tan horrible que es un menjurje de emociones que te pasa una vez al mes, entonces es horrible, horrible, horrible y no sé, sentimos que es muy difícil para nosotras las mujeres o también si eres hombre, a veces la adolescencia, el pasar de joven adulto es muy difícil, pero como que ya me he puesto a pensar y les quise hacer este videíto de las cositas que yo he hecho para relajarme la vida, vivir un poquito mejor, ser más feliz que triste y se las voy a compartir. La primera cosa que yo les voy a decir que fue una cosa esencial en mi vida para el siguiente paso a mi felicidad fue hacer las paces con mi pasado. Realmente hay personas que tienen un pasado muy triste, que extrañan más su pasado que el presente que están viviendo, como a mí me ha llegado a pasar, que yo digo, no manches, en el pasado yo salía, yo, bueno, cuando estaba más chiquita yo salía, me divertía, no me importaba nada, que no sé qué, que no sé cuándo y ahorita ya no puedo hacer nada de eso porque tengo que trabajar. Bueno, me he dado cuenta que así es la vida y eso pasa cuando no aprovechas los momentos cuando se deben. Por ejemplo, cuando te dicen vive el día al día, aprovecha el momento, realmente te lo dicen porque va a llegar un momento en tu vida que vas a decir por qué no lo aproveché, por qué no hice esto, por qué no hice aquello. Realmente aprovecha el día de hoy, el presente y haz las paces con tu pasado. A mí me pasaba mucho, como ya les comenté en un video de cómo superar una ruptura amorosa, yo tuve una relación que sí fue muy, muy lastimosa para mí y sí me hizo mucho, mucho daño y que desde ahí toda mi vida y mi pensamiento y mis sentimientos cambiaron cañón, pero muchos años viví pensando en el pasado, me aferraba tanto a ese pasado que no quería desprenderme y vivía tan, tan así estresada, preocupada, diciendo yo quisiera volver, yo esto, yo lo otro y estaba tan preocupada en el pasado que me olvidé de vivir mi presente y les juro que perdí así como un año de mi vida, o sea, neta un año de mi vida perdí pensando en el ayer, en el pasado y eso está mal. Yo te recomiendo hacer las paces, ya sé si fue una relación, si fue un problema o lo que haya sido en tu vida, creo que es importante aceptar que ya pasó, decir ok, ya fue, aprendí algo, no aprendí algo, lo importante aquí es decirle adiós a todo eso que te atormentó en algún momento, olvidar ese pasado y aceptar que cada día tienes que aprender a nacer de nuevo, a pensar que en algún momento de tu vida va a llegar algo bueno y pues sí, una de las cosas es olvidar el pasadito, que ya no nos importe, lo dejemos atrás, que no caminemos de espaldas viendo hacia atrás y no nos volteemos y ahora sí, ver para adelante porque eso es lo importante en esta vida, realmente solo vivimos una vez y neta, o sea, ponte a pensar, solo estamos aquí una vez, una vez y es tan bonito cuando aprendes a aceptar y saber que tienes que vivir ese día como si fuera el último, neta, vivir el día como si fuera el último. Lo segundo es, valórate, valora a tu persona, que no te importa lo que digan los demás, realmente les voy a contar, estando aquí en YouTube me han pasado muchas inseguridades, que por qué me dicen enana, que por qué me dicen nariz de coche, que por qué me dicen eso, que me dicen al otro, neta, neta, que llegó un momento, que me dicen gorda, o sea, llegó un momento que me afectó tanto que yo dije, no, estoy gorda, mi nariz, no, estoy enana, así fui creada, qué le voy a hacer, me opero, me opero, ok, pero ahí les estoy dando gusto a esas personas. No te debe importar realmente lo que diga la gente de ti, si tú eres feliz, como te veas, como te veas, de verdad, no te debe importar nada. Yo sí te recomiendo que te veas un espejo, aunque sea por 10 minutos, si lo quieres ver así, y realmente ames lo que ves en el espejo. Yo soy feliz así, yo me amo así, yo me respeto así, y respeto mi estatura, respeto mi nariz, respeto, si estoy gorda puedo bajar de peso, o si estoy feliz siendo así, pues estoy feliz siendo así, y eso es lo que a mí me debe de importar. La tercera cosa que les voy a decir es darle tiempo al tiempo. Les juro que cuando yo estuve en mi adolescencia, pasé por una etapa muy fea, una ruptura amorosa, no sé si vieron el video que les digo de la ruptura amorosa, fue una etapa horrible en mi vida, una de las peores etapas de mi vida, yo creo que eso marcó todo, todo en mí. O sea, hay algo en tu adolescencia que siempre te marca, y desde ahí no vuelve a ser igual nada, de verdad, no vuelve a ser igual nada. O sea, dale el tiempo al tiempo. Igual cuando murió mi abuelita, la mamá de mi mamá, fue un lapso increíblemente horrible ver a mi mamá triste, pero mucha gente le decía, con el tiempo lo vas a asimilar, te vas a sentir mejor, ya no te va a doler tanto. Y yo decía, ¿cómo crees? O sea, y hasta a mí me decían, dale el tiempo al tiempo, dale el tiempo al tiempo. Y yo decía, ¿cómo le voy a dar tiempo al tiempo? O sea, ¿el tiempo qué? Yo me siento mal ahorita. Pero ya viéndolo bien, realmente sí, el tiempo te ayuda a sanar esas heridas, te ayuda a pensar que si esa persona o algo que tú tanto amabas se fue, es porque algo mejor venía. Realmente cuesta pensarlo y es una cosa tan extraña que pasa en la vida, pero es verdad, yo te recomiendo que te sientes, si algo te está doliendo, con los días te va a dejar de doler si tienes una ruptura, con los días ya no va a doler tanto, con los días te vas a sentir con más fuerzas, dale tiempo al tiempo, es algo que te recomiendo muchísimo. Cuatro es, no compares tu vida con la de otros. Realmente el internet creo que ha tenido mucha, mucha culpa con esto, porque obviamente nosotros vemos las fotos de chavas de buen cuerpo, teniendo un carrazo, bolsa de marca, un celular, fregón, todo, todo, ¿no? Entonces nosotros obviamente pensamos, ay, yo quiero eso, y volteas a ver todo y dices, oh, no tengo nada comparado a lo que ella tiene, bla, 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 bla. Pero realmente está cañón, pero el compararte con otra persona está feo. Todo lo que tienes realmente es mucho, o sea, créeme que el hecho de tener internet es mucho, hay lugares, hay gente que no tiene internet. El tener un techo donde vivir es algo muy importante, tienes un techo donde vivir. Créeme que hay gente que no tiene, que su casa es de cartón o su casa es de adobe, pero tú tienes una casa, tienes un techito, tienes donde resguardarte del sol, del frío. De verdad que a lo mejor no tienes lo que tú tanto deseas, pero para eso es la vida, para trabajar, para echarle ganas, para lograr tu meta de decir, ok, ¿sabes qué? Me quiero comprar, no sé, ¿qué podemos decir? Un carro. Me quiero comprar un carro, pero, ay, de verdad, sentado nunca vamos a lograr nada estando sentados. No nos van a tocar la puerta y nos van a decir, oh, te ganaste un carro. No, tenemos que luchar, trabajar, echarle ganas para que, de verdad, ese sentimiento de sentirte orgulloso de que lograste algo es inexplicable. Es una de las cosas más, más bonitas. Y otra cosa, cuando nos vayamos de este mundo, realmente no te vas a llevar nada. Nada, 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 nada de esto, nada de mi maquillaje, nada de mi ropa, nada de lo que ven acá. Me voy a llevar nada, nada de lo que ves tú alrededor de donde estás, te vas a llevar. Simplemente te vas a llevar memorias, cosas bonitas que pasaste, solo eso, solo eso, realmente solo eso te vas a llevar. Y si vives una vida como que triste, preocupada, ay, en el mañana, no tengo esto, no tengo el otro, no tengo aquello, estás desperdiciando tiempo, estás desperdiciando tiempo, que de ese tiempo tenemos muy poco. Y cada día que pasa, tenemos menos tiempo. Así que no compares tu vida, vive tu vida, sé feliz con lo que tienes, porque realmente, créeme que hay gente que no tiene nada, nada, nada. Y sí, aprende que lo poco o mucho que puedas tener, es una gran bendición lo que tienes. Entonces, sé feliz y acepta que tu vida es así. Acepta que a lo mejor yo no nací siendo una Kardashian, que me hubiera encantado, pero no nací siendo una Kardashian. O sea, esa no fue, no es mi vida, no me tocó vivir esa vida. Entonces, aprende a aceptar lo que tienes y si realmente deseas algo en esta vida, trabaja, lucha, pelea. Y realmente yo sé que vas a lograr muchas cosas que te propongas, pero realmente que te las propongas y decidas luchar y alcanzar esa meta. Conserva lo bueno y lo hermoso que has aprendido y vivido en esta vida. Ahora, como les digo, solo vivimos una vez, ¿ok? Solo vivimos una vez en esta vida, solo pasamos, nosotros estamos de pasada. Sé feliz, aprende a vivir. Bueno, como te digo, van a haber días buenos, van a haber días malos, van a haber días peores, van a haber días increíbles que vas a decir, wow, hoy es el mejor día de mi vida. Pero aprende y llévate eso, llévate eso. Como, por ejemplo, hay veces que mis amigos, novios, o sea, parejas de mis amigos, se pelean o yo me peleo con mi novio. Y me pongo a pensar, o pasa algo en mi vida que estoy enojada, estoy furiosa, estoy, no sé, desesperada. Y me pongo a pensar, si este fuera mi último momento que estoy viva, ¿me gustaría irme así? Es una pregunta que siempre me hago cuando algo malo me pasa. Si este fuera mi último día de vida, o mi último momento, me gustaría irme así. Es una pregunta súper profunda, pero de verdad, es neta. Tú no sabes si ahorita que yo termine de un infarto y me voy, o yo no sé si me peleo con mi novio, con mi mamá, con mi familia, agarras el carro, te pasa algo y ya, ahí quedó. O sea, es importante estar bien con los demás, tener una relación bien con los demás. A mí me afecta mucho cuando hay una discusión entre mi familia o entre mis amigos y yo estoy peleada con uno de ellos. Me afecta muy feo, me afecta muy feo porque sí me pongo a pensar en eso. Si este fuera su último momento o mi último momento, no me gustaría decir, no me disculpe, o sea, no te pude ver y pedir perdón por última vez. A mí no me gusta dejar pleitos así por días o por... no. A mí las cosas me encanta arreglarlas al momento. No me gusta tener rencores en mi vida, mucho menos envidias. No seas envidioso, de verdad. Las cosas buenas que le pasen a las demás personas, festejaselas porque de verdad se lo merecen. Tú no sabes la vida que ha tenido esa persona si a lo mejor esa cosa tan padre que le está pasando es algo que no le había pasado en mucho tiempo y que esto le va a cambiar la vida. O sea, no seas envidioso, sé feliz. De verdad que la envidia solo envenena el corazón. Y bien dicen, la envidia te puede hasta enfermar. La envidia, el rencor, el enojo, te puede hasta enfermar. Es en serio. Entonces, quitemos la envidia, las cosas negativas de nuestra vida. Y eso nos va a ayudar bastante a ser más felices y vivir más tranquilos. Espero este video te haya funcionado. De verdad que si hoy estás teniendo un día triste, espero de todo corazón que este video te haya sacado una sonrisa. A lo mejor te hayas puesto a pensar que puede que estemos mal haciendo algo. Y al terminar de ver este video, digas, ok, lo voy a cambiar, tienes razón. Eso te juro que para mí va a ser lo mejor, lo mejor que pueda saber de ti, escuchar de ti. Me encantaría saber qué opinas de este tipo de videos en los comentarios para ver si quieres seguir viendo este tipo de videitos. Porque con gusto los voy a hacer del tema que ustedes quieran saber. Yo obviamente no soy psicóloga, como les digo, no me dedico a este tipo de cosas. Pero me encanta contarles mis experiencias, cómo yo he superado. Porque realmente yo tuve un momento de mucha tristeza en mi vida. De que mi vida era completamente triste, nada me hacía feliz. Hasta que un día decidí, ya no, ya no ser así, o sea, ¿qué gano? Hay muchas cosas bonitas en este mundo que realmente valen la pena ver, valen la pena aceptar, valen la pena seguir adelante. Y yo sé que eres una persona que va para adelante. Yo sé que tú eres una persona muy fuerte, que vas a tener muchos éxitos en esta vida. Y deseo de corazón que este día seas muy feliz y que mañana y que pasado también lo seas. Que si en un dado caso llega a haber tristeza, que aprendas de eso y que saques una sonrisa más grande, más, más grande. Te quiero demasiado, de verdad, te quiero demasiado, te lo digo de corazón. Gracias por todo el apoyo que me das, por todas las cosas bonitas que me dicen, por siempre estar ahí conmigo. No hay nada más bonito que tenerlos ustedes en mi vida. Te quiero demasiado y nos vemos en el siguiente videíto. Bye.